Dimientos aliados se presentaron alertas de todo tipo en el país. Conozcamos algunos de los hechos que dieron lugar a varias alertas rojas. Estas imágenes captaron a una joven causando daños en el vehículo de un ciudadano que según testigos sería su novio. La mujer habría protagonizado la escena porque al parecer habría encontrado a su pareja con otra persona. La mujer se encontraba encima del vehículo cuando llegó al sitio personal de la policía, quienes tomaron procedimiento y aprendieron a la joven. El hecho ocurrió en la avenida Río Lelia, en Santo Domingo de los Áchilas. Antisociales vieron frustrados sus planes de asaltar en un restaurante cuando del sitio lo sacaron en medio de disparos. Los sujetos llegaron al lugar portando armas de fuego y se dirigieron hasta donde se encontraba una pareja, a quienes les pedían la llave del carro. Al ver esto, una persona que estaba al interior del restaurante no dudó en dispararles. Esto hizo que los asaltantes salgan a precipitada carrera. En cámaras quedó registrado el momento cuando asaltaron a los clientes de una cevichería en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Los antisociales se llevaron dinero en efectivo y pertenencias de los clientes. Luego de cometido el asalto, huyeron en una motocicleta. Una televidente nos hace llegar estas imágenes que captaron el momento en que varios antisociales, según la denunciante, realizan un secuestro. Este hecho ocurrió en Santo Domingo de Los Áchilas. Amigos televidentes, hacemos nuestro último corte, pero sigan en sintonía de Alerta Roja. Regresamos con sorprendentes imágenes en nuestro final de impacto. Ya volvemos. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Un video capta el aparatoso accidente de un helicóptero que cayó sobre una casa en California, Estados Unidos.